Por una calle que lleva el nombre de un líder histórico Que de noche se llena de putas histéricas de nombres bíblicos Se apareció un gas empleado tartamudo optimista olímpico Sin un centavo en su bolsillo pero con una erección magnífica En el mercado del pecado se internó a ofrecer su anhelo Con la inocencia de una bella que trotando entra al matadero Se aproximó hasta una ventura proletaria y ardientemente Punto por punto le explicó su situación afanosa sensamente La prostituta lo miraba establezada sin comprenderle Hasta que al fin pudo entender lo que el pelado llevaba en la mente Pobrecito Se le acercó a la cara como a darle un beso hecho en agua ardiente Pero en vez de eso le gritó sin compasión Bien, 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 bien Y se ha picado en la saliva de la puta por su alarido El tipo vio que el pulpo en su bragueta había desaparecido Y con la fuerza que su orgullo herido dio a su voz quebrada Veo la respuesta que hoy se ha vuelto una leyenda por la barriada Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Es de fuerza Es de fuerza Es de fuerza Oye, tú estás loco Esto es inaudito Eso de sexo friado No te lo dan en la fiesta del chinito Ya que no es como el mercado Y tú te lo pipí Te lo pipí Te lo pipí Tú te lo pipí Tú te lo pipí Porque está allí en el cúmulo Ay, porque no hay saliva De noche y de día Tienen una posición en el consejo de la economía Y yo te lo viví, te lo viví. Te lo viví, te lo viví, te lo viví. Hay de río borracho, a lo de ti, a lo dejo a la pecho. Yo que él tiene vocación y no hay matrícula que él tiene vocación y no hay matrícula. Y yo te lo viví, te lo viví, te lo viví en el próximo. Y yo te lo viví, te lo viví, te lo viví, te lo viví en el próximo. Te lo viví, te lo viví. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!